La teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, no ha descartado este martes que el ayuntamiento compre el bank expropiat ante la situación tras el desalojo de la sucursal ocupada del barrio de Gracia, algo que la oposición en bloque ha rechazado. Según ha señalado Ortiz, si se habla de un precio muy razonable en el que se descuente todo lo que pagó el gobierno municipal anterior, se puede ver una posible salida. Ha avisado que el ayuntamiento con dinero público no contribuirá a facilitar la especulación de un inmueble que es precisamente lo que se denuncia con la ocupación, tras lo que ha criticado que existen indicios de que se usó el desalojo como forma de desgaste político del gobierno de Colau ya que se ejecutó un día antes del aniversario de su victoria en las municipales y el mismo día en que presentó el plan director de la Guardia Urbana. Por su parte el portavoz de CIU, Joaquín Forn, ha dicho que representa una incoherencia total que el gobierno de Colau critique que el del exalcalde Xavier Trías pagara el alquiler del espacio y ahora no descarte comprarlo. Gracias. 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 Gracias.